Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Y bueno, ¿se jugará América vs Jaguares con el bloqueo del paro? Vamos a hablar de esto, esto es lo que se sabe a esta hora, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir el video y el canal. Como buenos Mechiteros. Bueno muchachos, si algo, en algo ha insistido el profesor Polilla Silva y nuestros propios jugadores, es en la necesidad de jugar. Sí, así de sencillo, de tener partidos, de tener rodaje, ¿cierto? Y por eso desde América hicieron la gestión y el esfuerzo, porque es que a muchos se les olvida. El ir a jugar a Villavicencio cuesta un billetico largo. Y América jugará sus próximos tres partidos en el Estadio Bello Horizonte, Rey Pelé, ¿cierto? En Villavo. Claramente el tema del Mundial Femenino Sub-20 obligó a esto. Y digamos que América tendrá la posibilidad de utilizar el estadio como su casa temporal. Y esto tiene a todos con mucha expectativa, porque América no juega un partido oficial en Villavo desde el 2016, cuando jugó con Llaneros. Y los tres partidos están programados del 7, más o menos, como hasta el 16 de septiembre, 15, ¿cierto? Y muy importante, ¿ya? Porque luego América regresará al Pascual a jugar con fortaleza. Todo ese esfuerzo lo hizo América desde su directiva para poder jugar. Y nosotros hemos estado muy contentos, ¿ya? Al final el Pascual va a estar ocupado hasta el 18, que es el último partido del Mundial. Pero como lo decía el secretario del Deporte de Cali, el señor Montoya, pues esto se va una semana más, hasta el 25, porque la gente de la FIFA tiene que quitar todo su branding, todo lo que han montado para el Mundial. O sea, América regresa o regresaría para el partido ante fortaleza. Estaban buscando la opción para que se pudiera jugar ante el de Millonarios, pero está un poco difícil. Pero ahora sale un nuevo problema. Desafortunadamente, como si esto no hubiera sido difícil poder encontrar una plaza. Y es el tema del paro de transportadores que vive nuestro país. Ya les voy a contar cómo está eso. Antes, recuerden, si ustedes tienen un emprendimiento, una marca, un negocio, un servicio, y quieren vender más, se pueden publicitar aquí en nuestro canal de la Mechita, el canal de YouTube de la América con más visualizaciones, con más contenido. El único que trabaja todos los días, a cualquier hora estamos subiendo información. Y vas a poder ser más visible, vender más. Tenemos además los planes más económicos del mercado, incluido uno para emprendedores que apenas arrancan con su negocio, para que se puedan ayudar. Escríbenos al 320-492-5458 si estás interesado. Y bueno, con miras a ese partido, se atravesó esto. La vía al llano hoy está cerrada en ambas direcciones. Por el paro que ha convocado el sector de transporte, los camioneros. ¿Cómo protesta por el alza en el precio de la CPM anunciado por el gobierno? ¿Cómo está ese bloqueo? Está confirmado por Cobi Andina a través de sus redes sociales. Inició a las 3 de la mañana y se extiende del kilómetro 0, más 0, 0, 0, 0, igual hasta el kilómetro 85, más 400, llano, lindo. O sea, las dos direcciones cerradas. Y ustedes me dirán, no, Jairo, pero es que América viaja en avión. Sí, pero hay muchas cosas de logística, de muchas situaciones que, además de esto, van por tierra. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, desde la fuerza pública, la policía, como está controlando el paro, se han manifestado de que no hay suficiente pie de fuerza para el partido del sábado. Por ahora, ojo, ojo, se viene hablando de posibles diálogos con el Gremio de Transportadores y el Ministerio de Transporte, que está en cabeza de la ministra María Costanza García, quien ha manifestado en todo momento que el gobierno está dispuesto a dialogar con todos los sectores. Y, además de esto, muchachos, pensemos también que si está cerrada la vía, se dificulta el movimiento de los hinchas que ya tienen su boleta, que han comprado abonos, que han comprado la boleta para el partido y tienen programado ir al compromiso. ¿Ok? Entonces, miremos todo eso. ¿Qué se sabe? ¿Se podrá jugar o no? La expectativa es que entre hoy y mañana haya un acuerdo entre el Ministerio y el Gremio de Transportadores para que el partido se pueda llevar, primero que se solucione la situación, y esto haría que el partido se pudiera llevar a cabo como está programado este sábado a las 4 y 10. Esa es la buena noticia, pero tiene que haber un acuerdo. Ojalá se dé para que no nos volvamos a quedar sin jugar el equipo y nosotros sin verlos. Leaos sus comentarios. ¿Qué opinan, muchachos? Recuerden, si ustedes quieren la camiseta que tiene ahí Edwin Velasco, la encuentran en Firesports, la roja, la blanca, la de cualquier año. También la pantalla para ver el partido del sábado. Todo el fútbol colombiano. Se llama IPTV. Escriban ya el 304-143-9357 de Firesports. De Ligranola Mana, la mejor granola de Colombia. Pedidos al 317-286-1426. 100% natural y artesanal. Y además, si quieres ser distribuidor y venderle y ganar dinero extra, puedes llamar a ese número para que empieces a trabajar con De Ligranola Mana. Miel, el monasterio. Miel, propóleo, polen, energizante natural. Todos los beneficios de la miel pueden pedir ya el 303-77-0240. Hermosa presentación y un producto 100% natural. Si les gustó el video, like, si no, dislike, suscríbanse, compartan y hasta pronto.